¡Suscríbete! El video de accesorios Y voy a hacerlo aquí Como lo he venido haciendo a los otros videos Nada más para Evitar ti Porque batallo mucho para sacar las cosas Así que vamos a ver Todo esto, que es lo que viene Y acá tengo todos los zapatitos Que nos han quedado Sin par, así que espero que nos salgan Algunos pares aquí también Pero bueno, empecemos Lo primero que viene Es esta muñequita Tiene un montón de cabellos Sí, es esta Es una muñequita Kelly Y vean, viene con estos zapatitos blancos Muy bonitos Vean su cara, qué bonita Tiene sus ojos así como color olivo Y su pelo chino Entonces viene esta Y viene esta otra Vean qué bonita cara tiene ella también Y bueno, también es una muñequita Kelly O tipo Kelly, de las amiguitas de Kelly Y de ella me encanta su cabello Qué bonito cabello tiene Es esa Y viene esta Que viene súper grañuda Pero también está muy bonita Y vean, ella tiene sus ojos En verdes Con pecas Qué bonita está ella Entonces esta también Son las muñequitas primero Y viene esta Pero vean qué bonita ella Tiene su cabello así como con flequito Y tiene el cabellito así Wow, ella me gusta mucho Ella está muy bonita Bueno, no todas, pero este Me gusta mucho el cabello de ella Sí, ahí está Y ella tiene sus ojos en azul ¿Se alcanzan a ver? ¿Los tiene en azul? Todas son muy diferentes A pesar de que todas son Kelly Y voy a hacer esto así Para ver bien Lo acabo de sacarlo Para sacar todos los muñequitos primero Vean, viene este Que es de los Happy Family Neighbors O sea, sí Ese es el niño de los de Happy Family Y viene esta Trae su piernita guada ¿Por qué? Viene esta que es una Baby Chrissy Y viene esta Que le falta su cabellito Pero vean, está muy bonita Es esta Ay, ella viene algo maltratada Trae mordidas y todo Y viene otra más Esta, y vean, trae el cabello así Y esta viene con este Esta cosa ¿Qué es esto? ¿Por qué trae esto? No sé qué debería de traer atado aquí Pero bueno Es ella Y viene otra bebecita más Que es muy parecida a esa Vean So cute Los bebés de Happy Son tan bonitos Así vienen todos Estos Y viene Este que viene siendo Como un asador de carne Este creo que es Me parece que es del set De De campamento De Sí, camping Viene este Que es como de una licuadora Voy a entregarse unas bolitas De adentro Viene un sombrero Muy padre Y me salieron también Las botas de estos Si mal recuerdo Me salieron las botas En el último video Ah, vean Esta es Pero no me salió la otra Sí Me acordaba mal Espero que me salga en este Pero bueno Este es el sombrero Viene esto Que son unos quesos Vean Es este Unos quesos Viene Este que es como Un apple cider Qué bonito Vean esta botita Qué bonita Viene una invitación Para una fiesta Vean qué bonito Viene este Que es del set De doctor Una bolsita Que ofrecita con brillo Viene esto Que es Supongo que es como Algún florero O un vaso Creo que es un florero Pero qué bonito este Voy a Yo creo que acercar un poquito Más la cámara Siento como que No están viendo bien Las cosas Ahí está Viene este Que viene siendo De Barbie Bombero Muy cool Y esta De Fisher Price Vean Es un juguete De Fisher Price Ay no trae la cosita Espero que salga por ahí Pero vean Es como Esos que son Como para dibujar How cute Y vean Esto que La parte de abajo De este Ya me acordé Me salió En el otro video Era como una cajita Y bueno Este viene siendo Para que sea Como un regalito Entonces ya lo puedes abrir Espero que se acuerden Un poco la hablo Y viene este Que de estos Me salieron las botas En el último video Estas si me salieron Completas Que eran iguales A estas Nada más que Obviamente en este color Pero eran parecidas A estas Qué padre Viene un jugo De frutas Unos binoculares En rosa Que nos habían salido Me parece que eran naranjas Y una botellita De agua Ay vean Un guante Para cocinar Qué bonito Viene este Uh how fancy Vean Este es como Este es el set De cocina De lo que venía Con esto Venía Me salieron varias cosas En el último video También Vean Viene un plato También Qué bonito Ese set Ay vean Viene un juguito Y dice Junior Este se lo vamos a tener Que dar a Junior Vean Dice Junior Juice Y viene con su Popote y todo Qué bonito ese Viene esto Y viene esto Voy a mover esto Para sacar las cosas Y lo voy viendo Porque si se me está atorando Todo en esto Las cosas vienen Demasiadas chiquitas Y se me están atorando Las cosas Viene un Refresco Que ya me había salido Otro En el otro video Entonces qué bueno Porque ya Me salieron dos Un cereal Un Una cacerolita Unos lentes Y estos que creo que son De la bolita De Happy Family Qué padre Me salieron los lentes Para ella Viene Este Que viene siendo Como un frisbee Dice Barbie Para jugar Vienen Otros lentes Eso viene quebrado Uno Ay qué triste Pero vean qué bonitos I love this Vean Vean Cómo se ven puestos Vean eso Están preciosos Viene una blusita Sí Viene unas galletas Una copa Viene esto Que viene siendo Para cocinar Así en el sartén Para hacer unos huevos Un plato Otro plato De estos Esto es De la marca Comen Qué bonito esto Son como Del set Me parece que Del set De campamento Viene un Sarténcito Así Esto Creo que es Para la rodilla Como rodillera Supongo Un broccoli Un segundo Porque en el otro video Si recordar Me salió un broccoli También Este también De la marca De Comen Miren Qué bonito Viene Esto Un platito Con divisiones Vienen unos lentes Y estos son De una De una De las Muñequitas De las muñequitas De Stacy Tiene este Que es para la escuela Y qué padre Porque este también Me salió otro Y pues ya tenemos Otro más Y el otro Mante Vean Ay qué padre Para que cocinen Esos para la bola Van a estar geniales No sé Se me figura Como que la bola Sería la que usara Esos Very cute A ver qué más Viene Este Que es un refresco Viene otro De estos Son dos Ah Creo que estos son Para poner las velas Porque son así Sí Creo que son Para las velas Esto Viene un collar Miren qué bonito Este Este cierra De acá Bueno No lo pones Ahí está Vean Un collarcito Very cute Viene una copita Y un teléfono Ay vean eso Viene un Este Un dalmata Y dice acá Disney Very cute Un biberón De Happy Family Me parece Una cámara Una otra cosa De estas Viene esto ¿Qué es esto? No estoy segura ¿Qué es esto? Pero en el otro video Me parece que me salió Un sombrero Con algo parecido Entonces supongo Que es el mismo set Pero no sé De qué set será Ni qué es Viene también Esta Vean Es que es del mismo set Es como para Hacer la carne Ay qué padre Viene otro juguito Estos van a ser Perfectos para Annie Para Junior Ya tú Va a tener Annie También uno Vean qué bonito Ay love it Me encantan esos Estos que son como Para escuchar A los bebés Esto Una botellita De algo No sé Unos binoculares Un sartencito Viene esto Viene esto Que supongo Que es también Para Barbie Pero Y dice ¿Qué dice aquí? No sé No sé de qué Qué set será este Pero Definitivamente Esto y eso Supongo Van juntos Es como que De lo mismo Viene esto Que es un collar Es un collar Vean Un collar en forma De Con un moñito Qué bonito Es Algunos de los zapatos Vienen adentro De otros zapatos Viene esto No sé qué es Una copita Vean esto Es un VHS Pero de cartón Este es para que Haga ejercicio Barbie Vean cómo pesa Tiene un rol Para el cabello Ay vean esto Qué bonito Es una linterna Oh wow Yo lo conozco Como un linterna Como un foco de mano Qué padre este Un cepillo Con un sombrerito Para la fiesta Una taza Un biberón Un biberón Un biberón Un platitos Voy a agarrir los platitos Creo que vienen varios También en estos Platitos Tres chiquitos Y uno más grandecito Una cuchara un espejo una como palita como para el jardín que bonita esta una botellita de agua y esta es de Bratz unas uvas es la segunda que me sale de esa también me salió en el último video una viene una cámara es igual, nada más que en otro color cámaras fotográficas viene esta que es otra tacita del mismo CTS supongo y unos lentes como para cuando van a esquiar viene un estenu y verón, un chupón una botellita como una loción una copa son dos iguales vean, estos dos son iguales un refresco viene esto de esta creo que me había salido ya uno y viene siendo como de creo que de Happy Family se vienen muchas cosas en Happy Family viene esto que en el otro video si mal no recuerdo me salió una palita y creo que es de lo mismo porque vean también trae un sol creo que es del CTS y vean viene otro lote que padre viene una un campus un compás que padre que padrísimo vienen cosas increíbles en este voy a mover las cosas por acá para poder seguir viendo un librito como tipo diario un platito otro sombrerito igual a este nada más que este ya viene doblado y pues este no pero vean es otro sombrerito una tapita vean esto viene un un hot dog I love this one vean esto venía esto así y viene es un hot dog oh I love that viene esto no sé qué es viene otro platito de estos o vienen dos iguales una botellita como de agua supongo como que es una botellita de agua oh vean esto son unas este como sé como una bomba o algo no sé zapatito chiquito bueno eso lo ponemos por acá vean un teléfono para que enorme porque en esa época se usaron los teléfonos así así que por eso es que viene este teléfono así de grande wow increíble vamos a ver qué más viene este es como un espejito igual le falta la parte de acá creo que ya me había salido uno igualito y de hecho le faltaba también la parte de esa una cuchara súper chiquita otra copita un cuchillo vean un refresco qué bonito este ay se me cayó está muy bonito refresco una calceta creo otra calceta otra palita para cocinar viene un arete aunque pues no viene el otro me parece pero espero que sí me salga es un aretito una cámara para grabar una camcorder se llamaban camcorders porque tenía una llegué a tener una esta un teléfono vean qué bonito y este como que era parte de algún este de algún dije o de algún llavero o algo porque van a traer una bolsera y toca pero yo que lo utilizaba como para jugar por eso viene aquí supongo una copita esto y este que creo que ya no viene el otro una tapita un broche que me había salido otro de estos se recordarán en el último video me parece que me salió uno de esos creo que fue en el otro video una faldita esta es como para Kelly porque está bien chiquita es una faldita como para una de ellas supongo sí y realmente es original de Barbie Brand y entonces venían con este tipo de cierres qué bonito esta que es una secadora de pelo y bueno creo que ya es todo lo de eso bueno acá vino esto pero está como que verdad es un pedazo de algo ok so como verán estos son todos los zapatos que nos salieron acá tengo los zapatos que ya tenía entonces bueno acá tengo estos acá tengo estos ahora vamos a estar separando pares porque creo que si nos van a salir algunos voy a mover esto para acá para poder ir viendo los pares a ver cuáles nos salen porque veo que si vienen algunos bueno viene un calcetín y vamos a ver qué pares nos salen porque ahora sí estoy viendo que vienen algunos de los que no nos habían salido que tengo acá ahora sí ya nos salieron qué padre qué padre qué padre ok viene este separa super cool vean estas que estos me gustan porque estos son como de Ken pero estos le quedan a la tía Laura ella trae unas cafés y vean me salieron unas verdes y en el otro video me salieron unas azules qué padre ok estas me parece que son de a lo mejor del set de bombero vean eso creo que son del set de bombero super cool ahora ven los de comida estos vean estos son de Ken qué son estos y vean están súper detallados oh cool estos estos que nos salieron unos rosas en el último video si recordarán y estos son este así qué bonitos creo que estos son de Whitney creo que estos son los que vienen con Whitney Whitney articulada estos son como para Ken estos en rosa son unos tenis eran unos pero vean es como que bien dificulto porque estos parecen como si fueran dos iguales pero en realidad este va con este y este va con este los colores son un poquitito diferentes bueno vienen los dos qué padre esos ay qué padrísimo vienen estos también que en el otro video igual me habían salido unos pero plateados y vean me salieron unos ya me salió el otro dorado porque me había salido este y en este video o en este resto de la bolsa me salió este vean qué bonito y son originales de Barbie estos yo pensé que no eran o sea por eso lo digo porque pensé que no eran no parecía que fueran qué más qué más vienen estos vean estos qué chistosos pero son como para Barbie de antes de pie plano miren estos tenis en este color como menta muy bonitos este creo que lo vi sí aquí está este este me parece que me recuerdan a los de Barbie de supermercado sí creo creo no sé podría estar equivocado pero me recuerdan a esos miren estos que no son de Barbie pero bueno vienen aquí estos me recuerdan como los que usan las rositas fresitas porque son así como que más redonditos ay esos qué bonitos vean esos vean son unos como para Kelly y traen un moñito en frente very cute vienen unos en así en negro como de tacón sencillos pero bonitos muy bonitos qué más qué más viene aquí es que son tantos que me hago bolas vean viene una copita se me ha quedado acá vienen estos como de pie plano también como para Barbie y Skipper de antes tenían pie plano algunas vienen estos en amarillo y estos en azules ay estos qué bonitos vean estos en high tops y son en morado qué bonitos así son parecidos son parecidos a estos ay vieron unos para Tommy vean son como de tenis muy cute hay muchos blancos pero parece como que si fueran par pero luego no son estos dos si vean son estos este vean es que vean hay unos que parecen que si fueran par este es blanco pero no es par estos dos son par y este es más como no sé está como más transparente entonces por eso es como que difícil porque los colores son tan iguales pero no son iguales ok estos son vean estos nomás entran así y de atrás son este ahí está todo el lado sí estos son par también otros que son par son así rosa amarillo como para Tommy y todos vean estos son como de de Joe Jelly Shoes I love this y tienen así como tres tiras acá arriba en frente estos en rosa como iguales a estos pero estos son en rosa unos tenis pero a este le falta la cosa de aquí vamos a tomarnos por acá ahí vienen unos de estos en rojo tenis ay vean estos son como de metedera y vean son este son como flats vean estos que chistoso es esta son planos vean son planos son como si fueran pantuflas supongo o bueno de hecho no son pantuflas porque sí me acuerdo ahora que lo recuerdo sí recuerdo zapatos así era un estilo muy raro pero existía ay vean esos que bonitos esos no los había visto son este voy a mover estos para ponerlos acá son como como rosita pero es como un rosita metálico y tienen un mollito aquí esos están muy bonitos miren estos estos creo que le quedan a chelsea estos y simplemente son de barbie sé que no se los veía ahora los veía como muy grandes pero sí sí son de barbie ya no veo pares vean están todavía todavía me quedan todos estos pero ya no veo pares creo que ya no hay ninguno que sea par tendré que seguir revisando pero ah sí aquí ya había otro más estos estos son par como no los había visto no sé cómo no los había visto pero bueno estos son par acá está otro par estos también son par son como eh violeta pero en ah color metálico violeta metálico y creo que ahora sí creo que ahora sí ya no son par al menos no veo ninguno no sé pero sí wow nos salieron muchísimos zapatos vamos con nuestro favorito de este video eso ya lo voy a poner a un lado para ver si para checarlos bien pero creo que ya no hay ah este vean esos son enormes y cómo no los vi no sé cómo no los vi se me andaba quedando esos y están bien grandes este ok ahora sí vamos con nuestros favoritos wow qué difícil qué difícil creo que mi favorito me encantó esta cosa que es como un juguete para bebé como para dibujar me encantaron los juguitos estos estos para Junior y Annie van a estar perfectos estos me gustaron muchísimo creo que de las cosas me gustó eso me gustaron los sombreros de así de vaquero también y de los zapatos me encantaron estos están bien bonitos estos dorados y también me gustaron mucho estos esos están bien bonitos también esos y estos para la tía Lauri porque a pesar de que son verdes pues bueno ella no tiene muchos zapatos que le queden así que esos están perfectos pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gusta no dejes de suscribirte comentar dar like denme saber cuál fue su favorito y pues voy a tener que utilizar esos zapatos porque todavía me quedo un montón aquí que pienso que no tienen par y creo que a lo mejor sí ahí ven acabo de encontrar otro si sigo viendo sigo encontrando pares lo que pasa es que es difícil porque como les digo que los veo todos juntos y me es difícil separarlos así como que con mi mente me confundo toda bueno mis hermosos bye los quiero y bueno efectivamente seguí buscando entre el montón ese que me quedó y encontré otros más encontré este par que me parece que estos son para Todd encontré estos encontré estos encontré estos amarillos y encontré estos blancos y bueno esos que había encontrado el último y esos que creo que les había mostrado y esos rojos pues sí encontré como qué será uno dos tres cuatro cinco seis como seis siete pares más y yo no los había visto acabo de ver otro par vean este y este tampoco los había visto y seguramente si sigo buscando habrá más ahí pero no los veo pero bueno mis hermosos ahora sí bye